No me digas que en clase de matemáticas estás viendo el tema de parábolas o lo has visto hace algún tiempo. El caso es que ahora te apetece ver algún ejemplo, aplicación de las parábolas. Juan, algo que tenga aplicación, algo en la vida real donde usemos las parábolas. Sin perder un segundo vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello, muchachos, a por ello vamos. A ver, podría contarte un millón de problemas, aplicación de las parábolas, te cuento este, pues, para concretar. Imagínate que tenemos un tubo y por aquí sale un chorro de agua. ¡Zas! Ahí está, un chorrazo de agua. Tú puedes pensar que esto, lo que a ti te plaza. Y en vez de ser este un chorro de agua, igualmente, lo que a ti te plazca, lo que a ti te plazca. Este es mi problema, ¿eh? Déjame elegir algunas cosas. Pues sí, por aquí sale agua y esto está a una altura de 20 metros, 20 metros, 20 metros de altura. Y la cuestión, nuestra cuestión, pues, oye, oye, ¿a qué distancia de la boca caerá este chorro de agua? Si nosotros andamos caminando por aquí, ¿por dónde tenemos que tener mucho cuidado para no llenarnos de agua, para no mojarnos? Venga, este punto, ¿a qué distancia de aquí va a caer el agua? Otra vez te preguntas, Juan, ¿qué tendrá que ver esto con las parábolas? Y yo te digo, ¡me cachis en la mar! Mira, esta curva que hay aquí no es una curva cualquiera. Este chorro, esta trayectoria que sigue chorro, no es una trayectoria cualquiera. ¡Adivina de qué se trata! ¡Efectivamente, de una parábola! La naturaleza ha elegido que los chorros sigan una parábola. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Mira, mira, aquí estaría el vértice de la parábola. Esto es una rama de una parábola y aquí estaría esta otra rama ya virtual. Claro, esto sería la rama que no existe. Pero una parábola. ¿Y acuí? Que me cargo la parábola. Aquí estaría el vértice de la parábola. ¡Fabuloso! Ahora, ahora, me falta darte un dato más. Un dato más. Mira, sabemos que a dos metros, a dos metros por debajo de esta boca, pues el chorro está a una distancia de cuatro metros. Es decir, a dos metros por debajo de la boca, aquí está el chorro. Cuatro metros. ¿A 20 metros de altura, dónde estará el chorro? Me explico. Venga, piénsalo un poco, piénsalo un poco y procedemos. ¿Que necesitas alguna pista? Venga, te la doy yo. Mira, la forma más sencilla de escribir una parábola es esta. Es esto. Esto es. La gráfica de esta función puede ser así o así. Aquí estaríamos en el caso en el que a es mayor que cero y aquí en el caso en el que a es más pequeño que cero. Pero tanto aquí como aquí podemos situar la parábola, el vértice de la parábola en cero, cero. Esto es un plano cartesiano. Eje de las X, eje de las Y. Y aquí lo mismo. Eje de las X, eje de las Y. Bien, cero, cero. Caso más sencillo, más sencillo. Venga, moviendo el culo. ¡Que todavía no! ¡Que tienes un mal día! Venga, anda, voy a resolverlo, ¿eh? Voy a resolverlo. Pero que sea la última vez. La última vez. Mira que te voy a decir. Como somos prácticos hasta extremos límite, vamos a ver esto de otra manera. Vamos a verlo así, así. Es decir, parecido a uno de los dibujos que he hecho hace unos segundos. Vamos a ver las cosas de esta manera. Vamos a ver las cosas de esta manera. Esto vamos a verlo así. Porque nos da lo mismo. Realmente lo único que buscamos es conociendo Y cuánto vale X. Ya está. Pues nuestro problema se asimila a lo siguiente. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, cuando Y es igual a 20, ¿cuánto vale X? ¿Cuándo esto vale 20, cuánto vale X? Esto es el eje de las X y esto es el eje de las Y. Entonces, conocemos esto. Cuando Y vale 2, cuando esto vale 2, esto vale 4. ¿Ves? Hemos reducido nuestro problema físico, problema de la vida real, a este problema matemático. Cuando esto vale 2, esto vale 4. ¿Cuándo esto vale 20, cuánto vale esto? Aquí tenemos la estructura, la ecuación de una parábola, a este caso sencillo. Pues venga, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esto. Conoceremos exactamente la relación entre Y y X cuando tengamos A en nuestras manos. Así que, vamos a calcular A primeramente, para saber la ley exactamente. Mira, cuando Y es igual a 2, X es igual a 4. Esto lo llevamos aquí. Cuando Y vale 2, X vale 4. 2 es igual a 16 por A. Es decir, que A es igual, fíjate, A es igual, divido ambos miembros entre 16, A es igual a un octavo. Un octavo. Un octavo. Venga, nuestra ley, la ley que nos da la relación entre Y y la X, pues es esto. Permíteme escribirlo aquí. Y igual a un octavo por X al cuadrado. Supongo que ahora ya hay menos problemas para saber si Y es igual a 20, ¿cuánto vale X? Venga, utilicemos la ley. La ley marchando, ley marchando. Pues, pues si Y es igual a 20, X saldrá de resolver esta ecuación lindísima. Despejemos X. Despejemos X. Mira, puedo multiplicar ambos miembros por 8. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. Pis pasjonas. Tengo entonces que X al cuadrado es igual a 160. Por favor, dos números que multiplicados entre sí sean igual a 160. Pues mira, hay esta posibilidad y esta otra. Espera, espera, espera. Pues sí, esto, porque esto por esto es 160. Y esto otro, esto otro, porque esto por esto también es igual a 160. Pero, mira, estamos hablando de longitudes, hablando de vida real, a qué distancia sale el chorro y no quiero mojarme. Esto positivo. Y expresado en metros, además. Luego, X es igual a raíz cuadrada de 160 metros. Si quieres saber a quién es igual esto, puedes coger una calculadora o sufrir un poco y hacer unos calculillos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 160 es lo mismo que raíz cuadrada de 16 por 10. Y esto es lo mismo que raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 10. Esto es lo mismo que 4, 4 por raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10 es algo mayor que raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Luego, esto es 4 por 3, no sé qué. Mira. Cogemos la calculadora y vemos que aproximadamente tenemos 12,5 metros. 12,5 metros. Esto es, esto es, esto es, esto es. Si encima de nuestra cabeza hay a 20 metros de altura un chorro de agua, un chorro de agua, y el agua se comporta de esta manera, pues a 2 metros el chorro sale a... El chorro está ahí, a 4 metros de la boca. 2 metros por debajo de la boca, ahí está el chorro. Sin ninguna duda. O sea, estando a 20 metros, ahí caerá el chorro. A 12,5 metros. Así que no te pongas aquí que te vas a mojar. No te pongas ahí que te vas a mojar. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!